El Nurikabe es representado como un yokai en la mitología japonesa, donde se le atribuye una forma ambigua, pero que durante la era de Edo, se comenzó a describir a este ser como una gran pared blanca y plana, de aspecto monstruoso y caminando de forma bípeda, ahora en la época actual podemos ver representaciones más modernas en las que se le describe como una pared gris, en vez de blanca. Según los mitos se cuenta que los Nurikabe aparecen misteriosamente en los caminos, plantándose en medio y tapando el paso de los caminantes, quienes sin poder atravesarlos retroceden para volver por donde han venido o buscar una ruta alternativa, pero se dice que si golpeas al Nurikabe en su base que está casi llegando al suelo, este desaparece y el caminante puede seguir su ruta tranquilamente.